Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia que organiza nuestra Universidad de la SACI, primer seminario en estudios de religión, espiritualidad y nuevas epistemologías. Para iniciar y para recibir después de mí, nos va a acompañar el hermano Oscar Asmitia, rector de nuestra universidad, un amigo más que rector, un amigo, colega, interesado sobre todo en estos temas. Entonces el hermano Oscar nos va a dar la bienvenida más formalmente a todos. Gracias, hermano. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. No saben la alegría que tiene esta universidad de iniciar, porque con este encuentro iniciamos lo que hemos dado a llamar, todavía no estamos seguros del nombre, el Instituto de Estudio de la Ciencia de la Región y la Spiritualidad. Yo creo que no estamos seguros del nombre porque parece ser que el uno mismo, otra actividad más de este instituto, viene alguien de pedido por mí, ¿verdad? Hablar del fin de la religión. O sea, que los niños deben terminar y morir para dar paso, como dicen nuestros pueblos indígenas, a la virtualidad. Entonces, todavía no sabemos el nombre que le vamos a poner, pero estamos muy, muy felices porque ha sido una inquietud que llevamos hace muchísimo tiempo en la universidad, desde el ingreso de Tirsa y ahora de Rui, que son expertos en temas de Biblia, de religión, de espiritualidad, de contar algo que nos parece que es una necesidad importantísima en América Latina. Creo que fuera de Brasil, en los demás países tenemos un déficit de este tipo de centros que agorden el tema de la religión y la espiritualidad, que no hace la epistemología, que es el tema de este encuentro. O sea, en el encuentro de centros que hablan de teología o de Biblia puede haber muchos, pero creo que se están quedando lejos de dar respuestas a las necesidades de este momento. Y esto lo hacemos también, nos da mucha alegría, comentarlo con ustedes en conjunto con la Universidad de La Salle de Bogotá. Entonces, nos visita Amparo Novoa, de la universidad, que mañana va a trabajar con ustedes un tema también. Y lo estamos haciendo en conjunto, tampoco sabemos cómo va a ser, si va a ser un centro con dos sedes o un centro desde aquí con, bueno, todavía hoy en la mañana estuvimos en la segunda, una primera en Bogotá y ahora una segunda, para ver cuál va a ser el futuro de esto. No es importante ni cómo se llama ni dónde va a estar, sino que pueda dar un servicio a toda la sociedad latinoamericana. Porque queremos que este centro haga investigación, queremos que este centro publique, queremos que este centro haga talleres y capacite, que se pueda mover por toda América Latina, porque hay una necesidad enorme de abordarlo. Creo que la figura del Papa, nuevo, el nuevo Papa nos está abriendo perspectivas diferentes. No sé si ustedes reciben la foto de ayer, puesto como un testigo payaso, ¿verdad? Es decir, esa desmitificación del papado, esa apertura de una iglesia misericordiosa, que es más como un hospital de campaña, que es un espacio para sancionar, cuestionar y silenciar. Toda esta nueva perspectiva de la iglesia creo yo que es en lo que queremos abrirla en este seminario, ¿verdad? Y entonces nos alegra mucho que esta primera actividad sean ustedes, los votadores de este centro de estudios de la religión y espiritualidad. Ustedes nos vamos a considerar hoy como los fundadores y nos alegra muchísimo en este encuentro contar con gente como Franz, ¿verdad? Franz que es una figura en América Latina sobre estos temas y que ha tenido una bandera especial en las luchas, en la defensa de los derechos de la iglesia, la perspectiva de la Biblia. Ustedes ya lo conocen y creo que eso es un motivo más de felicidad para nosotros contar con él. Contar con el padre de Vigil, con José María Vigil, que acaba bajando del avión de Panamá para estar con nosotros ahora aquí y que ha abierto una brecha importante, no solo con la gente latinoamericana, que ustedes ya la conocen, que él es la persona que está detrás de todo ese esfuerzo, pero además de entender esto dentro de lo que él llama los modos paradigmas postreligionales, que también va a tener toda la tarde de mañana y viernes para poder compartir con nosotros este tema de su investigación tan importante. Aparte, ese exalumno de Asayi, el club inteligente que tiene, ¿verdad? Y también alumno del doctorado, ¿verdad? Franz es maestro del doctorado y muchos de ustedes, que ahorita nos vamos a presentar brevemente, ¿verdad? Nos alegra enormemente, de verdad, abrir esta etapa que esperamos que sea de mucho beneficio para la iglesia costalicense latinoamericana, para la sociedad misma, para plantear de su modo paradigmas postreligionales. Así es que hoy vamos a tener el gran plato, ¿verdad? Y la gran felicidad de contar con Franz, ¿verdad? Que nos va a compartir. Yo le recomiendo el libro, el que no está tu biografía al principio, ¿cómo se llama este? Lo indispensable de ese noche, creo que es ese, ¿verdad? Ah, lo indispensable de ese noche. Lo indispensable de ese noche, yo lo leí, me lo leí un día de retiro, ¿verdad? Todo es fascinante, toda la historia de Franz en una entrevista que le hacen al principio. Bueno, yo no voy a hablar normal porque mañana me va a tocar hablar como sea sobre el tema de educación. Quisiéramos brevemente hacer una presentación rápida para saber quiénes estamos aquí y también para que los clientes sepan quiénes están y cómo orientar sus disertaciones. ¿Querés comenzamos aquí? Con Gerardo. Mi nombre es Gerardo Balagún, trabajo en el área de religión y otras áreas en el Colegio María Inmaculada de Grecia. Mi nombre es Iván Cortés, soy misionero cristiano. Mi nombre es Iván Cortés, soy misionero cristiano. Amando Robles, soy misionero cristiano de la UNA y trabajo como encubicador en el CEMI. Juan Manuel Fajardo, de la Universidad Nacional de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, coordinando un proyecto en el observatorio de la religión y también un doctorado con éxasis José María Vifil Claretiano, estoy en Panamá y miembro de la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo. Soy Bettina Juroche, de Quebec, vivo en Costa Rica, estudiante del doctorado en Educación aquí de la SAI, investigadora en cuestiones éticas sobre agricultura y alimentación. Yo soy Nubia Orguín, soy de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Mi nombre es Teodora, vengo del Colegio María Inmaculada y soy maestra de religión. Mi nombre es María Eva Hernández, soy hija de María Auxiliadora, vengo del Salvador del Colegio María Auxiliadora. Mi nombre es Karol Elmora, soy estudiante de Teología de la Universidad Bíblica. Buenas tardes, mi nombre es David Castillo, soy estudiante de Antiguo Testamento, igual de la Universidad Bíblica. Jorge Rojas, venín de San Carlos. Participamos con talleres de jóvenes en toda la zona. Buenas tardes, mi nombre es Mayela Rojas, soy empresario, vengo a cargo de un grupo de 40 personas. Sé que lo voy a perder aquí, me va a servir para ser contigo de la deuda. Mi nombre es Liliana Rojas, también de San Carlos. Yo soy franciciano, economista, un poco teórico. Yo soy Tirsa, soy de aquí, de la Universidad de Asahi, trabajo en investigaciones. Soy un poco teóloga, un poco vibrista, un poco pedagógico. Sumando los tres pocos, aseguro. Yo soy la hermana de Elza Ullana, trabajo en el teléfono de la Universidad de Asahi, con el teléfono de la Universidad de Asahi, en el área de formación religiosa. Sara María Acosta, yo soy de Ciudad Cesar, trabajo con la Asociación de Jóvenes Cristianos en Caleros. Encantada de estar aquí, de ver mis amigos. Soy Alberto Blanco, como dicen, soy agricultor, venido de San Carlos, y estudiante de Teología de Matel. Marisa Struth, de San Carlos, comunidad de base, trabajo en la patroquia catedral, y con jóvenes en toda la zona de Huerta del Norte. Buenas tardes, mi nombre es Sec, y soy vecino de Guadalajara. Buenas tardes, mi niña Solano, cualquier persona. Alicia Flores, solo yo, nada más. Buenas, Claudia Obreña, en la actualidad estudia en CERGUD, Sion, en grego. Vamos a pasar un poquito atrás para que no se nos quede y después seguimos. Yo soy Sergio Alba, aquí estoy marcado en el doctorado de la Udasa. Otro embarcado en el doctorado de la Udasa. Y otro embarcado en el doctorado, Gerardo Morales. Roxana Abarca, y de Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Judeo-Cristianas, CERPUC, y miembro de la Red de Lectura Popular de la Biblia en Costa Rica. Mi nombre es Hernán Rodríguez, colaborador de CERGUD, TAMIR. Buenas tardes, mi nombre es hermana Carla Marroquín, vengo de El Salvador, maestra de religión. Mi nombre es hermana Marlene, hermana mercedora del Santísimo Sacramento, vengo de El Salvador. Buenas tardes, mi nombre es Tobías Cambonero Hernández, yo soy docente de educación religiosa, trabajo en dos colegios, en el Liceo de Turral y en el Liceo de San Antonio, por favor. Vengo aquí, ilusionado para aprender. Juan Carlos Madrigal, yo comparto el barco con aquellos que se ven. Marcela Carmona, secretaria general de la Universidad de La Sáchez. Y el saludo a ese barco. Llevo el barco desde aquí de la Universidad de La Sáchez del mismo barco. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Reyes, yo soy estudiante de Ciencias Bíblicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana y trabajo en la pastoral social de mi comunidad en Curridabata, aquí en Costa Rica. Buenas tardes, mi nombre es Aela y también estudiante de la UEL de Ciencias Bíblicas. Buenas tardes, soy Rosa Espinosa, trabajo acá en la Universidad de La Sáchez. Buenas tardes, mi nombre es Ciencias Bíblicas, trabajo en la Universidad de La Sáchez, en la Universidad de La Sáchez de Ciencias Bíblicas. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Delgado, trabajo en la Dirección Regional de Estaduncia Central, soy asesora de Educación del Ciencias Bíblicas. Buenas tardes, mi nombre es Ambaro Nuboá Palacios, aprendiendo permanentemente a Ciencias Bíblicas en diálogo con la educación y otros espacios, especialmente la mujer, género, etc. Buenas tardes, mi nombre es Ciencias Bíblicas. Buenas tardes, mi nombre es Ciencias Bíblicas. Buenas tardes, mi nombre es Ciencias Bíblicas en la Universidad de La Sáchez de La Sáchez. Buenas tardes, mi nombre es Ciencias Bíblicas. a las 6 de la tarde si quieren venir a ver el final de la religión para estar en este proceso donde hemos hablado, despidiendo están cordialmente invitados y agradecerles a todos por su presencia y damos entonces paso a este seminario internacional de religión, espiritualidad y nuevas tecnologías Luis va a presentar a Franz y vamos a disfrutar de este momento tan importante gracias vamos a acoger a Franz con un aplauso agradecemos al hermano Oscar por la presentación de este seminario algunas cosas técnicas para quien necesita un baño está aquí atrás bien cerquita de nosotros nosotros ahora vamos a tener una hora ¿no es Franz? más o menos y después vamos a parar con un cafecito y después regresamos para profundizar el tema que Franz va a presentarnos me toca presentar a Franz y que la verdad voy a leer porque tengo tantas cosas nosotros lo conocemos un poquito sin embargo para quien viene de fuera no lo conoce tan de cerca como nosotros yo voy decir algunas cosas algunas no no cosas dicen al respecto a la persona de Franz es teólogo economista influente teórico de la teología de la liberación cuya investigación está centrada en la crítica teológica del capitalismo doctor en economía con la universidad de los libros de Berlín fue profesor en la universidad de la catoria de Chile de 1963 a 1973 después con la encolpe fue salió de Chile fue profesor invitado de la universidad de los libros de Berlín hasta 1976 y profesor en la una de Heredia aquí en Costa Rica de 1978 a 1982 fue director del postgrado en política económica de la universidad autónoma de Unidas ¿verdad? sí ¿verdad? cuando vino para Costa Rica en 1976 con Hugo Asman y Pablo Richard fundó el departamento económico de investigación que nosotros conocemos con el nombre de él es un nombre familiar para los científicos sociales de América Latina así como para todos los economistas y teólogos de la liberación no sé si José María Vigil pero si es uno de los nombres primero de la teoría de la liberación todavía ¿no? ha escrito un nombre de peso grandísima publicación infinidad de artículos científicos de libros recordamos crítica a la razón utópica el grito del sujeto la ley hacía 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 una crítica de la religión mítica la maldición que pesa sobre la ley las últimas investigaciones de Francia sobre la ley en el cristianismo sobre todo en Pablo de Tarso el último libro me parece que es lo indispensable es la espiritualidad de la liberación bueno nosotros pedimos a Francia de hablar sobre la cuestión más de la ética espiritualidad este tema él va a hablar sobre este tema sin embargo a partir del enfoque del capitalismo y la religión la religión y el capitalismo que tiene a ver con la cuestión de la ética también entonces la palabra muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias yo quería decir más de una cosa yo creo que Francia es maestro de todos nosotros lo de muchos nosotros entonces nosotros lo consideramos como un verdadero maestro gracias bueno voy a ver si no queríamos llegar al problema de la espiritualidad pero no por tiempo quiero partir de una tesis que se discute desde mucho tiempo pero que hoy se vuelve a discutir con más intensidad y que viene de un sinófono alemán de los años 30 40 pero ya antes de marcas la tesis de discutir el capitalismo como una religión siempre se ha discutido en muchas partes los elementos religiosos que apoyaron al surgimiento del capitalismo entonces el nombre más famoso que ha hecho eso es Max B un sociólogo científico que comienzo del siglo pasado que murió en el siglo XX pero ahora viene y eso ya empezó claramente con la ex no el capitalismo no tiene simplemente apoyos religiosos como el fútbol el cristianismo es religioso eso sacó de nuevo muy fuertemente este Walter Henry Walter Henry un filósofo como el amigo y que yo voy nada más que hacer ver cómo aparece eso y que hoy tiene de nuevo mucho auge él es filósofo alemán empezó con esta tesis en 1920 ya casi no la muerte del 90 año 1920 en un fragmento sobre el capitalismo como religión y en 1940 tesis sobre la historia donde sigue un poco más específica su tesis el judío y murió en 1940 muy prematuramente quería escaparse había refugiado en Francia pero Francia fue ocupado con las tropas alemanas nazis quería escaparse a España no pudo y entonces no se movió otra salida de suicidarse yo creo que la manera más sonora del suicidio que pudo ver él hizo esta tesis capitalismo es religión la promisió y la tomó de mar pero eso y eso implicaba en las tesis quien quiere criticar el capitalismo tiene que criticar la religión porque el capitalismo es una religión no es la religión es una religión y altos benjamín no fontista es es una transformación del cristianismo no de cualquier cristianismo de la ortodoxia cristiana dice no es solamente el litanismo no solamente la reforma toda toda la la ortodoxia cristiana veste San Augustino que está en esta transformación es decir una y ahí aparece esto de crítica del capitalismo es una crítica no solamente de la religión sino del cristianismo como que cristianismo es este que se transformó bueno por lo menos en la que se transformó en capitalismo y quién es lo otro porque es cierto pero la esta metodoxia aparece en el siglo 3 4 la figura central es Augustino pero qué es cómo aparece el cristianismo y ahí va también tiene que estudiar la tradición cristiana como una tradición de otros porque el judaísmo es muy vinculado como el cristiano tiene que estudiarlo de otros cómo le ocurrió hacer esto y ahí algo que me gustaría darme un poco presencia es algo que Bata Benjamin empieza a pensar a partir de los años 20 y hay que decir Bata Benjamin se entiende como marxista es un marxista que tiene mucho problema con el movimiento socialista marxista de su tiempo y empieza a ser muy crítico en cuanto a lo que ocurre en la Unión Soviética pero no anti y empieza ahí a sospechar algo anda algo pasa con la religión y le quiero nomás citar una cosa muy famosa con la cual empieza él esta segunda teatesis de la historia de 1940 que yo había mencionado y lo dice de una manera muy fantástica muy muy linda dice es notoria que que ha existido según se dice un automata construido de tal manera que resultaba capaz de replicar a cada jugada de un ajedrecista con otra jugada contraria que le aseguraba ganar la pauta un muñeco trajeado a la turca en la boca una pipa de narguida se sentaba al tablero apoyado sobre una mesa espaciosa un sistema de espejos despertaba la ilusión de que esta manera esta mesa era transparente por todos sus lados en realidad se sentaba dentro un enano jorobado que era un maestro en el juego de ajedrez y que guiaba mediante hilos la mano del muñeco podemos imaginarnos un equivalente de este aparato de la filosofía siempre tendrá que ganar el muñeco que llamamos materialismo histórico podrá versela sin más ni más con cualquiera si toma a su servicio la teología que como es sabido es hoy pequeña y fea y no debe dejarse ver de modo alguna ¿no? es claro lo que dice ¿no? entonces la pregunta es ¿cómo lleva a eso? esta idea que está vinculado al capitalismo de su religión y cómo lleva a postular la teología de su el en el 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 este Benjamín es un esotérico él no dice nunca las cosas directas ¿no? dice todo indirecto aquí hay cosas muy indirectas ¿por qué es turco? hay gente por ser ¿por qué tiene una piepa de una tarea turca? hay que hay que adivinar ¿no? y por qué la teología ¿y qué es la teología? y yo creo porque yo seguí mucho yo creo que es algo que él no menciona directamente pero que es indirectamente siempre presente es una discusión que Nietzsche hace con San Pablo Pablo de Tarso Nietzsche toma a Pablo de Tarso como la de gracia de toda la historia humana lo ataca el más peligroso Nietzsche ha echado a perder toda la ética humana la transformaba en una ética de los pobres y los maltratados y no que cuentan para nada etc con eso destruyó la gran ética de la aristocracia que dominaba y Nietzsche entonces se presenta como aquel que va a volver a recuperar esta gran ética de la aristocracia y ahí es interesante como Nietzsche hace el análisis de Pablo de San Pablo y eso puede también hacernos entender por qué cuando analiza esto jorobado escondido detrás de la mujer cuando lo hace porque recuerda a la tecnología y yo creo también para el despertar del análisis de Pablo de Tarso en el siglo XX tiene mucho que ver esta tesis de Nietzsche y después quiero hablar de una tesis más entrecatoria que viene de Marx Pablo de Tarso tiene una influencia enorme pero todo es un problema nadie lo discute directo excepto en los últimos 50 años que empieza una discusión más directa pero tiene una presencia enorme entonces voy a ver que es el análisis de San Pablo dice ahí San Pablo el odio de Chandala Chandala es los de arriba los de abajo los de Pedro los los mis rap San Pablo el odio de Chandala contra Roma y contra el mundo hecho carne hecho genio San Pablo el judío herante por excelencia lo que él adivinó fue la manera de producir un encendio universal con ayuda de aquel exiguo movimiento sectario de los cristianos separado del judaísmo como mediante el símbolo Dios en la cruz se podía reunir en una potencia enorme todo lo despreciado y secretamente rebelde toda la herencia de las maniobras anarquistas en el imperio la salvación viene de los judíos ¿no? eso es y yo creo que no se tiene razón eso es pero la la historia de San Pablo cuando lo leemos no hay árboles apenas no solo estamos en el presente no solamente el gran pensador que es sin duda uno de los grandes pensadores de toda la antigüedad pero el agitador es un agitador mueve la cancha mueve eso dice aquí mueve el chandala lo bien preciable lo secretamente redente y ahora imagínense un mexista que percibe lo que es lo que Nietzsche dice sobre San Pablo aunque él todavía no conozca mucho de San Pablo pero es judío y San Pablo en eso es muy muy judío entonces que se va a preguntar que nos falta hoy que nos haya pasado lo que es la formación de la social democracia que prácticamente dejó toda la idea de revolución etc y por otro lado no se escucha así como yo hablo no sino empieza entonces decir necesito explicación es y también no solamente la social democracia sino también el estadounidismo y para él el social democracia y el estadounidismo son el mismo fenómeno es un simple continuismo del movimiento de la historia que hoy no tenemos en toda su en las tasas de crecimiento no hoy ya ni hay progreso ni hay nada hay pura tasa de crecimiento de 1% 2% 3% y 8% y la diferencia dentro de un país que funciona y que no funciona es 8 o 2% o 8% o 6% o 7% o 7% el mito gran mito del progreso en buena parte se ha desaparecido y un grande cálculo de cifras y eso es lo mismo que hizo también en la Unión Soviética y que hizo la social democracia entre las dos guerras y que todavía hoy es siquiera nuestra mística y una parte si se quiere de nuestra espiritualidad ahora venga a mí tiene un gran amigo que es un gran amigo es también es más bien teólogo judío alemán pero no es como él parte del marxismo eso además es un conservador donde conservador no significa lo que hoy significa ni el conservador a la estafónica es un extremismo a la derecha no es es un conservador que quiero conservar no es otra cosa y que son yo escribió muchos libros sobre la mística judía y cuando se habla está en discusión con mística sobre ese san padre porque el sábado no bien es de como abajo es eso parte pero dije ya eso es eso para algunos pero la indicación de san padre es algo como abajo y esta hace falta entonces esa es la teología que hace falta pero y ahí piénsense ¿por qué turco? ¿dónde es san san ? ¿por qué es turco? ¿por qué tarso? ¿dónde está tarso? en Turquía entonces hace dos mil años alguien que vivía en Turquía nació en tarso es nuestro punto de vista es o puede ser tú como tomamos los franceses del siglo dos en Lyon como franceses hace dos mil años y no son franceses izquierdas o los alemanes del primer siglo que se levantan frente al imperio romano esos son germán del tribo germán pero en este mismo sentido tomado en sentido eso Pablo de Tarso es turco y entonces pinta como turco que hace ver que lo que necesitamos es teología para poder vencer frente a una historia que hay que enfrentar críticamente y que está yendo por un camino digamos hasta catastrófico entonces va a tener el siempre la tesis el progreso eso es la catastrofa la teoría la imaginación del progreso eso es la catastrofa y justo ahí mucho la referencia al Mesías para ver eso el Mesías él piensa ahora en una solución frente a eso no 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 quiere constituir un Mesías sino un Mesías que había un Mesías que es comportarse mesiánica entonces el Mesías no lleva no lleva la historia a la plenitud sino actuar en el Mesías posiblemente ser uno mismo uno o como un Mesías el Mesías actúa como Mesías al interrumpir esta progreso perfect of happiness y al hacer esto constantemente bajo el punto de vista del reino del Mesías hay que interrumpir constantemente este avance esta maximización de la cultura para evitar la catástrofe y ese no mesiánico no es un Mesías que conduce el propio proceso el Mesías nunca lo conduce está en la crítica es el pensador crítico el que hace una política crítica y interrumpe esta lógica fatal que tiene esta persecución simple de movimientos cuantitativos de la maximización de las ganancias bueno ahí aparece entonces la tesis el capitalismo es una transformación del cristianismo y su ortodoxia es un cristianismo y eso ahí se descubre fácilmente si uno tiene ya la visión que saca Nietzsche de San Pablo uno se da cuenta si es cierto lo que dice Nietzsche la tradición de San Pablo ha sido completamente mal interpretada San Pablo nunca fue tomado en cielo sino si lo ha temido y San Pablo sería un apareciera hoy en los dos papas pasados no sé cómo es el otro ser sería un hereto y para la próxima es hereto y ahí hay que tenerlo y entonces cómo se transforma eso en capitalismo se pregunta ahora y eso pasa la pregunta y ahí recorre tenemos que recorrer a otro descubrimiento que no se también que San Pablo y que esta vez no es Nietzsche sino es Marx la crítica de la ley de Marx y la Luigi de el libro la maldición que pesa sobre la ley la maldición que pesa sobre la ley es una cita textual de San Pablo de la práctica de los cálatas es constante sobre la ley hay una maldición también la ley de Dios hay una maldición toda la ley lleva una maldición y esta maldición hay que enfrentar eso a Nietzsche no le importa pero para Marx es básico y Marx intentó enfrentar eso yo creo que sus intentos han fallado muchas veces pero el punto de vista coincide con Pablo y yo creo que con razón voy a solamente unos ejemplos cuando Jesús es condenado a muerte ¿se viola la ley o se cubre la ley? se cubre la ley no fue violada ninguna ley él era un levantado y ¿qué se hace cuando es levantado estado de excepción y él le corta la cabeza eso se hace en toda parte eso hace Pinochet eso hace Martínez eso hace nosotros entonces eso lo hicieron los romanos y no se hace nada y que también era la autoridad y cumplieron la ley y eso para San Pablo eso hay que pensarlo bien San Pablo está 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 de lado de la condena a Jesús persigue a los cristianos está de viaje a Damasco para perseguir a los cristianos ahí pero pido haber ya pensado pero ¿qué es una ley que condena a este Jesús? y además se cumple al condenante y todavía a la crucifixión y ahí le cae un conocimiento que puede tomar el propio mensaje de Jesús eso fue un crimen pero un crimen que se cometió cumpliendo la ley los grandes crímenes cumplen la ley ahí viene y esa volvió a desarrollar magias entre ellos claro siempre aparecen ideas de este tipo pero siempre hay magias pero ahora se presenta de nuevo como un gran pensamiento tomamos hoy la yo creo que la crisis económica actual y el enfrentamiento con la crisis tiene en muchas partes el carácter de un genocidio genocidio en Grecia genocidio en España genocidio en Portugal antes el gran genocidio en Rusia en los años 90 violó violó la ley violó la ley estos genocidio estos genocidio se hicieron en América Latina en los años 80 extremos muchas muchas veces en policía pero aparecen en toda parte de eso violan la ley no cumplen la ley por eso los que cometen el suicidio están que tienen a su lado la policía los tribunales y los cánceres y los la policía ustedes no porque nuestra ideología no acepta que el crimen se comete cumpliendo la ley ni hoy me lo decimos en el propio machismo se perdió rápidamente eso no yo recuerdo mucho la el primero de mayo de Chicago en 1876 creo cinco sindicalistas fueron ahorcados o sea habían levantado a la había un tan pero ahora ya movimientos obreros eran fuertes en oro una protesta muy general y ahí el gobierno de Estados Unidos declaró fue un error de los jueces desgraciadamente mérito fue un error de los jueces y retiraron rehabilitaron a los ahorcados rehabilitación pública después de la muerte no se se no se 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 y yo creo tendría que haber dicho los sindicatos eso no es cierto se cumplió la ley no había ninguna violación de la ley ni una mal interpretación de la ley eso era la ley que después estaban cambiando pero eso fue la ley si cumplió la ley es un crimen que se cometió cumpliendo la ley el movimiento griego también había indicado que el cumplimiento de la ley no garantiza ninguna justicia y por eso Pablo Pablo puede decir quien busca la justicia en el cumplimiento de la ley encuentra la muerte mira eso todos los han ido y nunca lo han tomado el servicio eso pasa te cumple la ley y entonces está bien pero él dice que busca la justicia justicia en el cumplimiento de la ley él encuentra la muerte y es un asesino él se transforma necesariamente en asesino no ahí tenemos dos grandes referencias a Pablo de Tarso que no tenemos conciencia esta primera que coincide con la crítica de Marx el cumplimiento de la ley se comete el crimen el cumplimiento de la ley no garantiza ninguna justicia y la ley puede ser la ley de Dios igualmente el cumplimiento no evita que haya crítica y lo otro el agitador Pablo el agitador que el rebelde no hace nunca revolución él sabe si hace intento de revolución lo van a matar a todos no tiene sentido sino hace rebelión entonces rebelión que significa ahora ilegitimidad del emperador y la ilegitimidad del emperador Pablo lo expresa por una frase que no solemos tener presente nunca lo que significa Jesús es hijo de Dios ¿por qué? es escandaloso por eso Jacob Daudes que ahora hace 40 años dijo sobre Pablo y la teología del pueblo dice él firmó ahí su propia condena a la muerte el título clave del emperador era hijo de Dios no y decir que Jesús es hijo de Dios es quitarle la legitimidad al emperador y por eso el emperador actúa eso es una actuación política frente a una rebeldía que se expresa en eso Jesús es hijo de Dios y todos son hijos de Dios entonces el emperador sí es uno de los muchos hijos de Dios pero no hay cuanto emperador cuanto emperador hay que enfrentarlo y ahí viene hay que discernir la ley como la ley cuando se cumple no garantiza justicia frente hay una declaración de la resistencia frente a la autoridad y ahí es una cosa curiosa yo he discutido eso mucho con grupos una vez un grupo que era en Suiza Romanos 13 parece que dice lo mismo toda autoridad viene de Dios y ahí había gente que salió a Criega y llegamos entonces decimos eso no puede haber dicho es imposible declara precisamente el derecho a la resistencia frente a la autoridad y entonces uno de ellos se sentó y mostró de todo mostrar que la traducción es mala que esta traducción no es correcta pero es una traducción que corresponde precisamente al momento en el cual el cristianismo se imperializa y necesita ahora decir viva el emperador y con eso lo puede decir no y solamente para hacer eso es eso es el ambiente en el cual aparece esta crítica de la rendición que retomó Benjamin que dio mucho bueno Marius y que se volvió a retomar en la teología de liberación la teología de liberación es crítica de la religión también y en la traición judía cristiana se llama crítica de los ídolos la crítica de los ídolos es una crítica de la religión y sin esa crítica de la religión no se puede enfrentar un imperio como el nuestro y como todos que se sacralizan se declaran y es frente a eso ya quiero ver entonces lo que es había mucho que decir pero lo que es el enfrentamiento que hace Marius a este fenómeno y lo voy a citar de Marius algo que dice en 1844 ahí tiene 26 años pero ya tiene doctorado y nosotros siempre hablamos el Homer Marius porque decimos el Homer Marius declasificando eso es lo que debemos escuchar mira si Pascal Pascal muere con 39 años con 26 años ha escrito lo más importante de su vida nunca decimos ese joven Pascal jamás porque lo aceptamos aceptamos que eso es parte pero aquí no se acepta que es parte entonces se habla del joven Max y el Max maduro y entonces es el Max in maduro vamos a ver lo que dice Max in maduro la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano y por consiguiente en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea humillado choguzgado abandonado y despreciado eso es lo que Max presenta como el resultado de su crítica el ser humano es el ser supremo para el ser humano es decir qué es la exigencia al ser humano humanizarse y qué es qué pasa cuando no lo hace se des humaniza la referencia no son no son mandamientos hechos es el criterio humano que pueden expresarse como mandamientos de luz sin ningún problema lo tengo que saber es un problema de humanización y de no des humanización y ahí hace Marx algo que es muy importante que lo conecta de una determinada manera con toda la tradición de la crítica de la religión del cristal pura y ahí tiene la forma de la crítica de la idolatría la crítica de la idolatría es crítica de la religión no es la religión critica la idolatría la religión puede haber religiones que no sean idolatricas no el hívoro es religión en este tiempo aparece la gran crítica del cristianismo que hace Foyamach y Foyamach dice el hombre el ser humano crea Dios según su imagen al ver siempre se hace tanto que se ha escandalizado escandalizado eso pero es obvio quien es el Dios de regla es una imagen de regla es inventado por ejemplo el Bush que es el Dios de Bush una imagen de Bush transformada en Dios y por eso Dios padre le dice tú tienes que hacer guerra al Iraq Foyamach lo explica fantásticamente si claro Foyamach saca más consecuencias dice por lo tanto Dios no existe pero la tesis es una tesis muy bien ontológica que no existe pero bueno entonces y Marx se ha formado con Foyamach el mundo y él en su primera reacción a Foyamach eso ya es antes de lo que yo acabo de citar dice la filosofía la filosofía hace su propia sentencia en contra de todos los dioses del cielo y de la tierra que no reconocen la autoconciencia humana el ser humano consciente de sí mismo como la divinidad suprema él todavía habla de divinidad suprema después hace ser suprema ahora los dioses los dioses en el cielo y en la tierra eso ya es y va más allá mucho más allá que Foyamach Foyamach conoce solamente dioses en el cielo nunca no no extiende y Max ahora lo extiende los dioses en la tierra y muy pronto ya no se va a preocupar más que los dioses en la tierra sino que los dioses en la tierra y los dioses en la tierra que ahora le prestan los llaman fetiches ¿no? y son el fetichismo del mercado del dinero del capital podríamos añadir si queríamos del Estado y alguna otra son dioses son seres supremos ¿qué es el ser supremo de nuestra sociedad? ¿acaso el ser humano? es el mercado es obvio y puede ser el dinero y puede ser el capital el ser humano son más y yo recuerdo nuestra canciller alemana Merkel que decía la democracia tiene que ser conforme al mercado eso significa el mercado dicta lo que es democracia o no no la conciencia de la gente y entonces había unas ciertas reacciones pero aparecen en cartas de lectores ¿no? ¿por qué no es al revés? ¿por qué no tiene que ser el mercado conforme al ser humano? y claro de eso se trataría pero eso se excluye y y ahí pero ahí tiene más una idea del concepto de Dios terrestre ¿verdad? que es sumamente atraente porque ¿no? le voy a citar que no el ser humano es el ser supremo para el ser humano si el ser humano es el ser supremo para el ser humano tenemos que ver que él es el ser supremo en nuestra sociedad en el mercado es obvio entonces ¿qué sigue del pensamiento de Marx? que estos dioses de la tierra de este tipo son dioses falsos y Marx está en la tradición antihidonática declara dioses falsos no declara que hay un dios que no sea falso pero es fácil se puede ya decir un dios no falso sería un dios que declara que el ser humano sea supremo para el ser humano es el propio ser humano ¿no? eso sería un dios no falso Marx no lo hizo además ni 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 sospecha creo aunque está hay para formular ¿no? y es muy rápidamente de todas maneras tapado por sus dioses si el ser humano efectivamente se transforma en ser supremo del ser humano la religión muere eso pasa y ahí viene la alta de vida de la de esta crítica de la teología pero es de todas maneras sigue siendo una crítica sumamente válida y que ha impactado mucho en el surgimiento de la teología de liberación en muchas partes yo recuerdo Leonardo Bosch me decía eso nosotros leímos eso y a partir de ahí formular nuestra posición de teología de liberación no podían porque no concluían no hacen una conclusión la religión va a desaparecer hoy se dice va a desaparecer pero yo creo que no esto significa pero no es eso sino hay dioses falsos y los dioses que no son falsos son dioses que asumen que el ser humano es el ser supremo para el ser humano entonces la voluntad de Dios es ser humano Dios se hizo hombre ser humano Dios no se hizo cristiano no se hace cristiano se hace humano y que es el cristianismo la enseñanza que Dios se hizo un mal y no cristiano me han tratado muy mal ¿puedes decir eso? pero es obvio entonces es seguir esta crítica de la religión en esta forma bueno estos son algunos elementos básicos pero ahora seguir pronto pero Marx después no usa más esta palabra ser supremo para el ser humano ser humano y tiene dos formulaciones más después en el manifiesto comunista dice lo que lo que se trata es de una sociedad en la cual el libre desarrollo de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos no dice en el fondo lo mismo pero ya no tan visiblemente religioso como es proteger sufrimos etc y había una tercera que es que es también interesante al final del capital el primer tomo del capital es el capital que medita Marx no medita otros tomos sino lo que es el primer tomo el primer tomo tiene 24 capítulos de hecho termina en su reflexión con el capítulo 23 y ahí el 24 es como un anexo sobre la acumulación originaria termina el capital lo que Marx para Marx es el capital en este pues medita segundo tercer tomo y se llama este tomo dice ahí algo que es otra vez visto yo creo lo mismo de este otro lado él dice aquí y frente a la vieja reina de los mares la reina de los mares en la tradición es primero Roma en el mar de en su tiempo que Marx escribe es Inglaterra y frente a la vieja reina de los mares se alza amenazadora y cada día más temible la joven república gigantesca y ahora cita a un poeta romano Horacio y Horacio dice un duro destino atormenta a los romanos la maldición por el crimen del asesinato del hermano ahora es el asesinato del hermano las traducciones son muchas veces muy malas ese asesinato porque todos tienen miedo de ver a Marx desembocando en eso porque eso es la maldición que la Biblia pone sobre la humanidad es el crimen del canio trata a ver eso es la maldición que va a haber y el correcto tiene de nuevo el ídolo el ídolo ahora no simplemente objeto de ignoración sino asesino asesino y ciertamente si el ser supremo es el mercado el mercado es y cada vez siempre vuelve a ser un asesino el mercado condena a la muerte y condena a la enfermedad condena es decir es y ahora si tomamos a este mal que percibe esto es el asesinato del hermano esas son sus conclusiones de lo que es la sociedad por hacer no habla de que sea una sociedad de estatización de toda la propiedad sino el entiende y eso hay que seguir ahora el proyecto capaz de realizar en lo posible lo que está teniendo que el ser humano sea supremo para el ser humano que el libre desarrollo de cada uno sea quizás libre desarrollo de todos y que la maldición del asesinato del hermano pesa sobre nosotros sino lo enfrenta y enfrentarlo es enfrentar entonces el mercado nuevamente nuevamente bueno casi con eso luego hay famosa frase de eclesiástico Jesús que mata a su prójimo quien le arrebata su sustento vierte sangre quien quita el jornal al jornal jornal al jornal de eso aparece en Shakespeare en el mercader en esto en el mercader dice ustedes me quitan la vida cuando me quitan los medios por los cuales vivo y esta sí esta frase de Shakespeare más lo cita el capitán eso es citar el eclesiástico porque Shakespeare lo tiene de el eclesiástico es así hay ahí algo como una espiritualidad para mí espiritualidad es así es algo muy concreto no es no es exageradamente místico pero es un místico es algo místico y es algo que apopa que hace que sirve no en el sentido de utilidad sino que sirve para la vida y una vida sin eso yo creo que no es posible asegurarla a largo plazo eso es lo que quería decir agradecemos a France por esta perdida grande concepto de religión de espiritualidad y ahora para digerir todo eso vamos para 15 minutos aquí recuerda recuerdo que los baños están ahí 15 minutos para